Rambiutita Oz, Señora Es Me olvidé de hacer el video a tiempo, pero acá está, así Cobramos al Reaper October Skies Está muy arduo, eh, ojo Con el 58 Nada, 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 quedó ahí, justo Un Reaper más para nuestras filas Y, bueno, eso es todo, le vamos a sacar acá la foto para hacer la La miniatura de YouTube, guachos Y ahora sí, nada Vamos a coger las campanitas Y Se ha acabado el video, eh